En la calle Terranova, es excelentísimo la comida de aquí. Vamos a Luismo con Ike y Fox, lo vemos por parte de Fernando91. Luismo es Ike, vemos si este Ike se compara al de Dike. Muy buenas distancias por parte de Ike, está subiendo el porcentaje sin pensarlo. Aunque Fox se puede decir que incluso tres veces más rápido, hay que demostrarlo de forma más inteligente. Saludos a Yossi. Te mando un saludo desde Veracruz, Yossi. Un Zero War Cry que se la pela, dice. Un Zero War Cry de Tuxpan Veracruz, dice que se la pela. Suscríbele, güey. Ike sigue aprovechando su primera vida, subiendo porcentajes. Fox en su última vida. Luismo es bueno jugando con personajes pesados, creo que le vino bien. Estaba utilizando Ike. Este parche. Este parche. Ay, que más nuevo parche. Uy, muy buen por parte de Fernando el set up. De los Japs. Sí, es loser. Para eso solo puedo decir pick and fire. Para eso solo puedo decir pick and fire. Yossi. Vemos a Fernando en problemas. Ese ilusión lo llevó a la perdición. Muy bueno, güey. Muy bueno. Gracias, mis amigos. Vstormos. Quieren Bigeurs. La que piensen los sentimientos están a 혼자. El final. Menos Abridas. Amazon. nokia cosas verdes muy buenas a alguien. La Peba te manda saludos Water Josie y Nanon están aquí Mandando saludos Aspirel Desde Los Moches Vemos un segundo set En Final Discination versión Omega Lo mismo mantiene a Mega Man El Cifarón cambia Pero el mismo mantiene a Ike El Cifarón cambia a Mega Man Bueno, es cierto Dice Water que el rato hace la discada Para caer Dice Nanon que es Hardcore Water Creo que Fernando cambia a Mega Man Va a tratar de hacer espacio con los proyectiles Su servidor va a jugar Regreso un momento Al parecer a Fernando le está yendo bien Kotsu ¡Ups! ¡Up! ¡Gracias! Luis Mo se recupera del cambio de personaje y vemos que ya está sacando bastante ventaja a Fernando 91 Esta es la última oportunidad de Fernando para recuperarse y poder seguir en el Loser Bracket Era ¿Hm? Era ¡Ah! ¡Era! ¡Era su oportunidad!